El cuadro de Cortuloa se alista para enfrentar el partido por la Copa Águila, compromiso que tendrá como contrincante al Deportes Quindío. La fecha pasada por Copa, el conjunto tulueño perdió un gol por cero contra los Sopitas en la ciudad de Neiva. El Quindío también llega con una derrota a manos del Orso Marzo de Palmira, tuvo su primer partido perdido por la Copa Águila. Cortuloa saldrá con un equipo alterno, un once inicial donde hay varias novedades. Los más destacados son Guillermo Gómez, Mateo Puerta y Ober García. Pues como te digo, hacer lo que el profesor nos dice, mucha intensidad, mucha salida por la banda, mucha seguridad y eso se va dentro del terreno de juego. Dentro del esquema que formará Mayer Candelo, habrá nuevas asociaciones entre los jugadores para darle más dinámica al estilo de juego. Por ahí Rivaldo, estamos conversando y el primer partido que nos toca juntos, estamos hablando por ahí, el Mago siempre nos habla, el Profrutado también, los movimientos y las cosas a la hora de marcar, a la hora de atacar. Estamos esperando Dios mediante que se nos den los goles. En la portería, el equipo corazón late a la perfección, una rivalidad sana entre Guillermo Gómez y Manuel Gardani. En este partido estará bajo los tres palos el guardameta Guillermo Gómez. La fecha 2 por la Copa se jugará a las 7 de la noche en el Estadio 12 de Octubre, escenario que en el primer semestre ya vio cosechar un triunfo del Deporte Esquindío ante Cortuló a tres goles por uno.